La gracia es que uno tiene una información como aparece aquí en nuestro ejemplo En la cédula se pone una introducción y la más información se entrega cuando uno escanea el código QR Estamos promocionándolo con nuestro mobile y uno escanea y nos dirige a la página de PlayOnTag Donde uno puede manejar esta información, sacar las estadísticas de quién visitó ¿Quién escaneó? ¿Por qué? Porque tenemos diferenciados adultos, niños, en qué idioma, si es chileno, si es extranjero Entonces uno puede saber qué tanto ha sido visto el objeto o qué tanto no Esto ayuda porque si uno tiene una secuencia en una exhibición de un museo o una feria Puede saber el orden en que la gente lo recorre, qué objetos han sido visitados Y cuáles tenemos que darle mayor importancia o cuáles nos están dejando de lado Además de eso, la gente que la visita con su teléfono, que les hace el escaneo Le queda como una revista de la feria o exhibición o museo que visitó y de los objetos que vio Y eso se lo puede enviar a sus conocidos en amistad en el tarjeto inclusive Que tienen la página web ¿Cuándo ya comenzó a operar ya? Estamos desarrollándolo porque nos ganábamos un proyecto corto Pero partimos oficialmente con el cuerpo a final de octubre Pero ya estamos incorporados y el Museo Fonca ha sido nuestro prototipo en el que hemos trabajado Y ya tenemos instaladas nuestras audigías porque ha sido un museo pionero en muchas cosas Y tan bonito el museo que correspondía Y la gracia de desarrollarlo durante todo este año Que quede formalmente usable Pero ya desde diciembre todos los museos ya se pueden subir Y no solo los museos, como digo, si hacemos por ejemplo una feria del libro Que cada stand ponga su objeto destacado y uno con un cuerpo tiene más información Y se entrega información también de las visitas Por ejemplo, nos dan datos duros de la cantidad de gente que entró a la feria o que entró al museo Y con eso uno puede pedir dinero con una ley de donaciones culturales Porque dice, tengo, no sé, 40.000 visitas en esta feria Y encima al donante uno le ofrece, uy, que vamos a poner abajo en publicidad Donó Empresa XX Entonces al interesado, al donante Es una plataforma de promoción buenísima para ayudar a la cultura ¿Pensabas que la piedra de Cita daría para tanto? O sea, hoy ya estamos aplicando esta tecnología con respecto a este importante vestigio patrimonial? Bueno, cuando partimos con nuestra agrupación de piedras de Cita El enfoco fue que fuera un testimonio arqueológico Pero que no pudiéramos, no sé, que una persona desinformada la sacara o rompiera o se la llevara Y entonces por eso, como su información es rocosa, no iba a ser posible Y por eso nos enfocamos en que nuestro grupo de exclusión sea hacia las piedras de Cita Pero después nos fuimos dando cuenta con el tiempo la importancia que tuvo aquí y en el mundo O sea, fue producto de un cambio climático, fue un tremendo salto tecnológico Y hoy en día nos dio incluso para este otro salto tecnológico O sea, yo encuentro que la piedra de esta cita no ha dado mucho Gracias Gracias